En León, el uso del cubrebocas en las escuelas seguirá como medida de sanidad, esto ante las revisiones de protocolos que la SEC realiza con los nuevos lineamientos estatales que hacen opcional la mascarilla en espacios abiertos, como los recesos de los niños, donde será también una opción el usarlo o no, indicó el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en León, Fernando Trujillo. Son criterios básicos, pero que cuando ya manejas masas tienes que tener mucha disciplina y orden. En este sentido los filtros de acceso y de salida se suspenden solamente en momentos de concentración, que es cuando nuestros niños están en clase, en el grupo, es el uso de cubrebocas en espacios abiertos como ahora. La recomendación es que el cubrebocas se puede retirar, en este caso aplica en los recesos o en los recreos de nuestros niños. Entonces, afortunadamente hay una dinámica muy proactiva, muy positiva de las familias en colaboración con los maestros de cada una de las escuelas para seguir las recomendaciones de salud y nosotros como Secretaría también emitimos un comunicado de manera inmediata respaldando. Para Noti 13, Luis Rivera. Gracias por ver el video.